En todas partes de la Tierra hay trabajos por hacer. Trabajos extremadamente complejos, en lugares desalentadores que muy pocos se atreven a llevar a cabo. Solo los más audaces. Los que plantan cara a las adversidades con una férrea determinación. Porque se han comprometido a asegurar el suministro eléctrico, garantizar la potabilidad del agua o mantener las líneas de comunicación abiertas. Estas personas merecen toda nuestra estima y por ello queremos protegerlas. A través de la tecnología, la innovación y un firme deseo de proteger a los trabajadores frente a los riesgos diarios, Blackline Safety vela por la seguridad de un sinfín de hombres y mujeres de todo el planeta. Porque donde hay un trabajador solitario, allí estamos. Y ante cualquier amenaza de peligro, que sea visible o invisible, allí estamos. Allí estamos para asegurar que todos estén conectados para que nadie quede atrás. Allí estamos para hacer los entornos de trabajo menos hostiles, para que los empleados se sientan más seguros. Y allí estamos para garantizar que las emergencias tengan un final feliz. Porque sabemos que cuando alguien se va al trabajo por la mañana, tiene a personas esperándole en casa por la noche. Donde la seguridad es necesaria, allí estaremos.